Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lili, hoy les traigo una deliciosa pechuga con jamón, queso mozzarella y tocineta, acompañado de una salsa blanca con champiñones y unas papas cocidas, así que vamonos con los ingredientes. Bueno amigos, aquí tenemos una pechuga, ya la tengo preparada desde ayer, tiene salsa negra, moscasa, un poco de pimienta y aquí tenemos queso mozzarella, jamón y tocineta. Tenemos crema de leche, mantequilla, cilantro, papa y champiñones. Bueno amigos, vamos a ponerle el jamón al pollito, el jamón, y aquí le colocamos otro. Le vamos colocando las tocinetas. Vamos a ponerle tres. Y ahora le colocamos el queso mozzarella. Así. Y ahora lo vamos enrollando. Con cuidado. Un poco difícil, pero, se puede. Cogemos, con un palillito aquí. Le colocamos otro aquí. Ahora lo envolvemos en el papel de aluminio. Lo hacemos así. Y ahora le ponemos un poco de papel transparente. Enrollamos. Para que no se nos vaya a desarmar. Para que no se nos vaya a desarmar. Eso lo cambiamos. Un papelito. La idea es que no le entre hablo, porque lo vamos a cocinar. Le llevamos. Oye, vamos a la olla. Bueno amigos, ponemos a cocinar la pechuga. Esta agüita es de pollo. Aquí es donde cocine los huesos de la pechuga. Con sal. Y tenía verdurita y eso ya. Se cuela y se pone a cocinar. Bueno amigos, aquí le vamos a quitar el papelito. A la pechuga. Y la vamos a hacer entrebanada. Para llevarla a la farten y dorarla. Y quitamos los pobillitos. Y vamos cortando. Bueno amigos, coméntenos de qué lugar nos ven. Para la próxima receta mandarle un saludo muy especial. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Amarelvis Rosales Castro. Que se encuentra en el municipio de Ariguaní, departamento del Magdalena. La llevamos a la santa. Bueno amigos, vamos a echarle un poquito de mantequilla. Y vamos a echarle un saludo a Amarelvis Rosales Castro. Por favor, vamos a echarle un saludo a Amarelvis Rosales Castro. y le agregamos un poco de mantequilla y un poco de sal aparte vamos a ir echando los champiñones con un poco de mantequilla dejalo un ratito bueno amigos aquí le agregamos los champiñones y le agregamos un poquito de cilantro y esperamos que baje un poquito la crema que nos quede más espesita amigos aquí vamos agregando las pechugas en la salsa delicioso esperamos un ratito como cinco minuticos más bueno amigos aquí tenemos la pechuga agregamos un poco de sal y le agregamos un poquito de mantequilla a la papa bueno amigos así quedó la pechuga en salsa blanca con champiñones espero que les haya gustado nos vemos en una próxima receta chao